La Asociación Trabajadores del Estado está transcurriendo este 2019 como un año electoral que tiene, además de la lógica disputa interna hacia dentro del sindicato, mucho que ver con la realidad de lo que sucede a nivel nacional. El día de ayer el oficialismo presentó la lista verde de la agrupación Anusate, sus candidatos encabezados por Rodolfo Aguiar, secretario general de Ate en la provincia de Río Negro y candidato a secretario general junto a nivel nacional. Y Hugo Cachorro-Bodoy, el secretario general del Consejo Directivo Nacional, candidato a la reelección en la conducción del sindicato. Bienvenido, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, la primera pregunta es de nivel general, después nos vamos a meter en temas particulares, pero ¿con qué perspectiva arrancan esta etapa de la campaña y un posible nuevo mandato? Teniendo en cuenta que puede ser la continuidad de un ciclo, pero también se puede entender como el inicio de una nueva etapa, y también teniendo en cuenta que hace dos años vienen hablando de la necesidad de reinventar el sindicato. Sí, estamos... Es así como decís vos, porque en el 2015 era un momento de mucha confusión de todo el campo popular, que Macri llegara al gobierno un representante de los oligopolios, de los sectores oligárquicos tradicionales a través del voto popular, cosa que nunca había sucedido en los últimos 100 años en la Argentina, indicaba un estado de mucha confusión y división en el campo popular, y además para los trabajadores, nos ponía particularmente a los trabajadores en general, pero particularmente a los trabajadores estatales, nos ponía en el foco principal de la ofensiva neoliberal que se lanzó a partir de la asunción de Macri. O sea que la asunción de las nuevas autoridades de ATE, que me tocó la responsabilidad de encabezar en ese momento, implicaba pensarlo desde el punto de vista de la resistencia, pero también de la iniciativa para reconstituir la unidad del movimiento popular, o por lo menos aportar a eso desde nuestra ATE, desde nuestra CTA autónoma, y estuvo asesinado prácticamente estos cuatro años, pero nuestro gremio fue el primero que salió a la calle, inundamos la Plaza de Mayo el 24 de febrero del 2016, y todas las plazas del país, y aportamos a un proceso de movilización permanente que han puesto en jaque permanentemente los ajustes y el saqueo que el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Macri nos han querido imponer, o nos están imponiendo, y abre la posibilidad ahora de que en octubre este gobierno termine, y en esto mucho hemos aportado los trabajadores y trabajadoras, así que a la resistencia ahora queremos abrir una nueva etapa, signada por la iniciativa y la ofensiva popular, por eso es que, así como ayer dijimos, ATE es de los trabajadores, gobierne quien gobierne, y en esa consigna, en esa identidad, se afirmó la decisión de los trabajadores estatales en ese momento, hoy decimos con las trabajadoras, con los trabajadores, otro Estado popular es posible, y en esa perspectiva es que vamos a trabajar, uniendo las reivindicaciones de los trabajadores estatales con las reivindicaciones del conjunto de nuestro pueblo para que desde un Estado popular se prioricen las necesidades de las mayorías populares y no los privilegios de unos pocos. Rodolfo, también el sindicato tuvo un perfil muy activo en la provincia. Sí, en principio estamos muy contentos porque ayer hemos presentado oficialmente nuestra lista nacional verde anusate, orgullosos porque hemos podido conformar una propuesta de cara a todas las estatales y los estatales del país, que no sólo resume o contempla los intereses de los trabajadores estatales nacionales, los provinciales, los municipales, también de las mujeres, de los jóvenes, pero que además se trata de una lista que ha permitido que algunas compañeras y compañeros nuevos nos sumemos para trabajar con compañeras y compañeros de mayor experiencia. A nosotros nos parece que tenemos que hacer esta primera valoración que es hacia aquellas compañeras y compañeros que entienden que nuestra agrupación nunca dejó de ser un proyecto colectivo y que abrieron esos espacios para que algunas de nosotras o de nosotros hoy pudiéramos tener esta oportunidad de ser candidatos. Lo segundo, por supuesto que escuchando a Cachorro, yo imagino que no hay que revisar mucho, muy atrás en nuestra historia para a veces advertir que el capitalismo, el neoliberalismo, es como si nos demostrara que a pesar de las luchas, los avances, los esfuerzos, las conquistas, son capaces de volvernos a poner en el mismo lugar. Porque si retornamos a aquel 17 de diciembre de 1991 en Bursaco, cuando compañeras y compañeros nuestros se planteaban un modelo sindical alternativo, ellos ya, el acta que firmaron ese día, es como si el escenario es idéntico al que tenemos hoy. Nos hablaban del patrimonio estatal que se remataba, tal y como hoy se intenta desguazar y exponer a privatización a grandes áreas del Estado, que las jubiladas y los jubilados estaban postergados, y por ejemplo que la desocupación llegaba a niveles que alarmaban. Creo que ese es el desafío y la propuesta que sigue sosteniendo nuestra agrupación, que es seguir profundizando esta idea de consolidar un nuevo modelo sindical a lo largo y a lo ancho del país. Cachorro no lo dice, pero yo me veo obligado a decirlo. Por supuesto que ayer también tuvimos una noticia muy importante. Tal vez nosotros no le dimos la importancia en aquel momento porque no dejaba de ser una calumnia, una injuria, proveniente de aquellos sectores que, por supuesto, por carecer de políticas, precisamente hacen de estas acciones sus políticas, pero por supuesto que es con haber conocido el sobreseguimiento total y definitivo de nuestros compañeros Hugo Godoy, Julio Fuentes y Eduardo de Genaro en esa causa que se había armado claramente en connivencia con el poder de turno. Una denuncia que presentó Carlos Quintriqueo, el secretario general del sindicato en Neuquén, que se postula para la lista verde y blanca por la oposición como secretario general junto a nivel nacional, junto a Daniel Catalano que va como candidato a secretario general, pero ambos también se postulan para reelección en sus actuales cargos en sus respectivos distritos en una doble candidatura que se explica cómo. Sí, mira, eso demuestra que saben que pierden, pero además demuestran que no solamente no tienen osadía, sino que hay mucha cobardía. Así como hubo infamia en esa denuncia que nos hicieron y que la justicia demoró en resolver, pero a tres años de esa denuncia de administración fraudulenta de los fondos del gremio, evidentemente la justicia la ha dejado sin efecto, la ha desacreditado y nos ha liberado de toda responsabilidad por hechos que no cometimos. Enfrentan el proceso electoral reconociendo que van a ser derrotados y pensando en vez de tener osadía de salir a disputar la política en preservar sus aparatos, el control de los aparatos en sus provincias. Yo creo que hasta eso van a perder, porque el afiliado de ATE es un afiliado que no solamente tiene muy arraigada la autonomía, sino también tiene muy arraigado que hay que salir a construir un nuevo modelo sindical, que para el modelo del aparato, del negocio con el gobierno de turno, ya sea provincial o nacional o municipal, para eso ya está UPCN. En ATE está la posibilidad de afiliarse para construir una perspectiva distinta a la del modelo dominante. Y cuando un afiliado, cuando un trabajador se afilia a ATE, se pone a que lo echen en una municipalidad, en una provincia, en el Estado Nacional, se pone a que lo persigan, porque nuestro gremio nunca ha estado aliado con el poder. Entonces, lamentablemente hay dirigentes que no tienen la osadía, el coraje y la valentía que sí tienen la mayoría de nuestros afiliados, pero estos valores predominan en ATE, entonces quienes no los tengan van a ser raliados al tacho de la basura de la historia de nuestro gremio y nosotros confiamos mucho en que las elecciones sean de alto nivel de protagonismo en la participación el día de las elecciones. Vamos a las elecciones, pasamos de 250.000 afiliados a un padrón de 290.000 y llegamos a los 300.000 y lo superamos teniendo en cuenta los no cotizantes que no pueden participar en la elección. O sea que es un gremio que aún en plena ofensiva neoliberal sobre los trabajadores nos identificaban y nos echaban, a pesar de eso los compañeros se afiliaban en ATE, las compañías y los compañeros para defender su derecho y para poder plantear la perspectiva de un Estado distinto. Así que nosotros confiamos mucho en ese coraje, en esa decisión y en ese protagonismo de las afiliadas y afiliados de ATE. Tenía pensado seguir la conversación por ahí, fueron 4 años de muchas dificultades, de despido, de suspensiones para toda la clase obrera, particularmente para los trabajadores del Estado, tanto nacional como los provinciales y en los municipios también. Pero para ATE fueron años también de crecimiento, no solo en la cantidad de afiliados, sino también manteniéndose activo y protagonizando un gran polo opositor de los más dinámicos que enfrentó las políticas de ajuste de Macri junto a otros sindicatos y a organizaciones sociales. ¿Cuál es el balance de estos 4 años? Le pregunto a los dos, seguramente habrá cosas para poner en el debe y en el haber. Bueno, si hay alguien que sufrió persecución, fue Rodi, así que lo cuente él. No, claramente yo creo que el balance es altamente positivo. Hemos tenido un sindicato durante los últimos años que ha protagonizado en la calle todas y cada una de las luchas que fue construyendo nuestro pueblo para no solo resistir, porque resistir no es solo aguantar, resistir también es intentar construir lo nuevo y creo que si algo se propone este sindicato es que poder influir en las políticas públicas, que se traduzcan en políticas de Estado las propuestas y las iniciativas que tienen aquellas y aquellos que más conocen al Estado, que no son otros que sus propios trabajadores. Por supuesto que a nosotros nos ha tocado en carne propia vivir la peor de las represiones y de las persecuciones políticas ideológicas, pero al final de esa etapa ese fuerte proceso de lucha que se llevó adelante en la provincia, por supuesto que nos permitió consolidar a nuestro sindicato como un factor de poder, un factor de incidencia real en la administración pública en Río Negrina. Nosotros venimos de dos provincias, pero nos sentimos de todas las provincias, en aquellas en las que todos los días hay que soñar con lo imposible para poder lograr lo posible. Por eso no me cabe duda que esta convocatoria que hemos hecho ayer a todas las estatales y los estatales del país para seguir soñando con lo imposible es la única manera que vamos a tener de que se haga en realidad no sólo la reincorporación de todos los trabajadores despedidos, sino el pase a la planta permanente y por supuesto alcanzar la precarización laboral cero en el Estado Nacional. Creo que ha sido un sindicato que ha estado a la altura de las circunstancias durante esta etapa que hemos tenido, por supuesto, un gobierno que ha impulsado desde la Casa Rosada, políticas de ajuste y un modelo económico que no nos incluye. Un modelo económico de exclusión, pobreza y marginación. Creemos que frente a ello, junto por supuesto a los movimientos sociales, a nuestra central sindical que cada vez aparece más consolidada, hemos logrado poner en evidencia las intenciones claras de este gobierno y por supuesto debilitarlo. Estamos convencidos que si la actuación de ATE no hubiera sido la que fue, los efectos, las consecuencias de este gobierno que sólo obedece instrucciones de Wall Street hubieran sido mucho peores. ¿Cachorro? Rodri decía recién algo que me parece importante, que tiene que ver con la pelea por la reincorporación de los trabajadores despedidos y terminar con la precarización laboral. Hay provincias donde a través de la lucha nosotros hemos avanzado mucho en el tema de la desprecarización laboral, en Río Negro, en Provincia de Buenos Aires, en Tucumán, en Entre Ríos, en el Estado Nacional obviamente la cosa ha sido mucho más difícil porque fue el blanco central de la política de ajuste, pero nosotros decimos que la pelea por la reincorporación va a seguir hasta el último día del gobierno de Macri y va a continuar a partir del primer día que asuma el nuevo gobierno. Porque es mentira y se ha comprobado en los hechos que el argumento de que hay que achicar el Estado para mejorarlo, eso es mentira. Lo que hay es ajuste, es adaptación del Estado a las necesidades de las empresas transnacionales, reducían el gasto público, el supuesto gasto público echando trabajadores y al mismo tiempo aumentaban el pago de intereses de deuda externa que hoy es la mayor parte de la estructura de gastos que tiene el Estado. Entonces, lo que se reducía por un lado se ampliaba por el otro, beneficiando a la patria financiera y perjudicando a los trabajadores. Entonces, como esta lucha de resistencia que hemos hecho y de planteos de un Estado diferente es lo que abre las puertas a un nuevo gobierno a partir de diciembre de este año, es que nosotros a ese gobierno le vamos a decir, bueno, acá estamos los que fuimos protagonistas de que este falso discurso fuera derrotado ante la sociedad. Y por lo tanto tenemos derecho a pensar y proponer un Estado diferente. Y un Estado que tiene que estar al servicio de las mayorías populares, como dije antes, que tiene que prioritar las políticas de tierra, trabajo, de producción y soberanía y que eso tiene que partir de reincorporar a los trabajadores despedidos y a las trabajadoras despedidos. En muchos casos de manera vil, compañeras embarazadas, compañeros enfermos, contratados de más de 20 años y esos compañeros deben ser reincorporados. Yo lo decía ayer y de paso hagamos también un saludo a ustedes y a todos los periodistas en el Día del Trabajador y la Trabajadora de Prensa, lo decía ayer en un acto de Cipreva. Hubo un lugar donde nosotros tenemos pocos afiliados, como ATE, pero hay muchos y muy valiosos trabajadores organizados en el Sindicato de Prensa, en Radio Nacional, en la Televisión Pública, en la agencia TELAM, que han sido de los sectores más agredidos. Y ayer estábamos unidos, no solamente conmemorando el Día del Trabajador y de la Trabajadora de Prensa, sino también diciendo que la pelea por la reincorporación de los despedidos sigue. Lo dije ayer en un acto de otro gremio, así que no puedo más que reafirmarlo como idea de proyección de una de las principales responsabilidades que va a tener la nueva conducción de ATE en el periodo que se inicia, después de las elecciones del 7 de agosto. No puedo dejar de preguntarles qué lectura están teniendo de lo que es el panorama político nacional. ATE ha encabezado, como decíamos, bloque dinámico de oposición al macrismo desde el primer día. Y siempre han hablado de la posibilidad de la construcción de una alternativa. Ya se largó la carrera hacia octubre. ¿Cómo están viendo y analizando lo que pueda suceder en lo que queda de este año y de este gobierno? Bueno, nosotros siempre decimos que nuestras organizaciones se han caracterizado por mantener autonomía e independencia de los partidos políticos, de los gobiernos y de todas las patronales. Por supuesto que nosotros tenemos que fortalecer nuestra mirada integral. No nos alcanza a los trabajadores para lograr nuestra felicidad y la felicidad de nuestras familias solamente con defender nuestro salario o nuestras condiciones laborales. Nos alcanza con solo dar la pelea para tener una estufa en la oficina en el invierno o el aire acondicionado en el verano. Tenemos que comenzar a poner en debate las políticas públicas. Si no discutimos nosotros de política, es un ámbito que se reservan para cuatro o cinco vivos que se ponen un saco y una corbata y así después nos va como nos va. Así que por supuesto que uno de los principales desafíos que tenemos por delante es seguir debatiendo la política estatal, pero también de política los trabajadores. Porque en nuestro país se siguen saqueando nuestros recursos naturales, nuestro petróleo, nuestro gas, se los siguen llevando mediante una simple declaración jurada, sin ningún tipo de control estatal, sin dejarnos nada a cambio. Solamente tierra arrasada. Contaminan las aguas de nuestros ríos, lagos y mares, se depredan nuestros suelos, se eliminan los paisajes, se contaminan el medio ambiente, enferman a las generaciones presentes y están matando a las generaciones futuras. Se sigue extranjerizando la tierra. Miles y miles de hectáreas de tierras paradisíacas, con enormes reservas de aguas, pasan a manos extranjeras todos los días en la Argentina. Siguen con el intento de instalar una base militar en nuestro país, una base militar estadounidense, bajo la fachada de que sería un centro para la atención de potenciales catástrofes. Se acaban de conceder a multinacionales extranjeras la explotación de 18 áreas de nuestro subsuelo marítimo en el sur del país. Nos parece que tenemos mucho para hacer desde la política las trabajadoras y los trabajadores. Y sin lugar a dudas, arriesgando un análisis, este anuncio de la fórmula en la que se lo ha hecho Fernández Fernández, y esto es personal, yo creo que cuando opinamos de la realidad política nuestro sindicato tiene una amplia pluralidad de ideas. Confluimos muchos sectores políticos y nos parece que es esa diversidad fundamentalmente lo que lo hace un sindicato distinto. Así que hay que ser muy cuidadosos. Por eso desde lo personal, sin lugar a dudas, que desde que se anuncia esta fórmula se rompe con los tercios duros en nuestro país. Para algunos de nosotros esta fórmula le pone fin a la grieta y amplía la posibilidad de participación de otras fuerzas políticos partidarias que en algunos de los casos forman partes compañeras, compañeros nuestros o nosotros mismos. Nos parece que la idea de que había vastos sectores de nuestro pueblo que no formaban partes de estos tercios duros. Porque si nos ponemos a pensar, por un lado, ni la muerte de Nisman ni la muerte de Santiago Maldonado lograron en su momento conmover el porcentaje de adhesión que tenía cada uno de estos sectores. Hoy la realidad es otra. Nos parece que hay una oportunidad y que esa oportunidad, sin lugar a dudas, hay que aprovecharla, por supuesto, sin ninguna expectativa muy grande. Simplemente para decir, tiene que cambiar este gobierno en octubre, aunque sea por otro de transición que permita ponerle un freno inmediato al ajuste y que cambie el modelo económico. Bueno, me miras inquisitivamente. No lo da la cámara, pero me miras así. ¿Vos qué decís? Se puso lindo la pregunta. Mirá, yo estaba pensando cómo fue creciendo la resistencia en estos cuatro años. Hacerle un paro a Menem en los años 90 nos llevó muchos años. Hacer un paro con el anterior gobierno también nos llevó cerca de 10 años. Recién en los últimos dos años del anterior gobierno hubo cinco paros nacionales. En cambio, con el gobierno de Macri, no solamente salimos los estatales inmediatamente, como mencionaba antes, acompañados por varios sectores, sino que el estado de movilización se mantuvo de manera intensísima. Y en menos de cuatro años hubo seis paros nacionales. O sea que la conciencia de nuestro pueblo es muy alto, a pesar de esa confusión que había en el 2015, de la que hicimos algo de mención al principio. Y esa conciencia es la que dice, bueno, hay que pensar no en una sociedad para poco, sino en una sociedad donde entremos todos, y donde el trabajo, la producción, la soberanía nacional, la justicia social, sean pilares a partir de la cual se construya el edificio de una sociedad diferente. Por eso que no tengo ninguna duda de que este gobierno va a ser derrotado en las urnas, el gobierno de Macri y del Fondo Monetario Internacional. Y que el futuro gobierno, que espero se animen a, o nos animemos todos, pero bueno, hay quienes tienen la mayor responsabilidad, como decía Rodi recién, de convocar a la construcción de un gran frente popular, patriótico, nacional, para que, porque esto no lo resuelve un partido, y mucho menos un sector de un partido. Se resuelve entre varios partidos, entre varias organizaciones, de trabajadores, de organizaciones sociales, de pequeños y medianos empresarios, y nosotros estamos dispuestos a aportar en esa dirección, y por eso decimos que con los trabajadores y las trabajadoras, un Estado popular es posible. Y en ese sentido, tanto desde ATE, como desde nuestra CTA autónoma, hemos dado pasos fundamentales. Porque básicamente lo que planteamos es que la unidad, que era tan importante y que sigue siendo tan importante, no puede ser la unidad del rejuntado o la unidad por el espanto. Tiene que haber pensamiento, propuestas, ideas y proyectos en común. Y en ese sentido, nuestra CTA autónoma, que ayer también se termina ante la justicia, de ratificar la validez absoluta y ya sin posibilidad de discutir en otro plano, porque fue la Cámara del Trabajo la que lo definió, que validó las elecciones del 8 de agosto del año pasado, en la que elegimos a Ricardo Pedro como Secretario General, y bueno, y nosotros desde ATE, en mi persona, Claudia Baigorria, de Conado Histórica, tenemos la responsabilidad de acompañar a Ricardo y otras decenas de compañeras y compañeros. Como CTA, fuimos los que tuvimos el primer día que las organizaciones sociales, un 7 de agosto del año 2016, marcharon de San Cayetano a Plaza de Mayo. Y dijimos, esto demuestra que nuestro planteo de construir un nuevo modelo sindical es una realidad. Aunque no estén en la CTA, son organizaciones que se crearon, se desarrollaron con cooperativas alrededor de comedores, de merenderos, de todas las instancias de organización que se dan en los barrios, las que construyen los nuevos sindicatos. Y es esa pelea por tierra, techo y trabajo que ellos plantearon en su momento, fue la que permitió ir creando y fortaleciendo una fuerte unidad. Ayer lo charlábamos con Juan Carlos Smith, el Secretario General de FESPINRA, una organización, la Federación de Trabajadores de Puertos y de la Industria Naval, porque, bueno, con ellos hicimos el año pasado el paro nacional de los puertos y la industria naval el 24 de mayo, días antes de lanzar la marcha federal, que fue lo que posibilitó que llegáramos al paro del 25 de junio del año pasado. Y este año lo venimos repitiendo y hace dos semanas atrás, un día antes del último paro nacional, el 29 de mayo, lanzamos conjuntamente la campaña contra el hambre. Terminar con el hambre en nuestro país es perfectamente posible, además de necesario e indispensable. Un millón y medio de pibas y pibes padecen hambre hoy en la Argentina. O sea que son estas urgencias a las que hay que dar respuesta y nuestras organizaciones lo venimos haciendo en una práctica concreta. Y las elecciones de ATE, el 7 de agosto, nosotros estamos seguros que van a plebiscitar esta política. Elegimos 7.655 dirigentes, un orgullo, una satisfacción enorme, 180 seccionales en todo el país, y la presencia de 24 consejos directivos provinciales. Bueno, es una estructura muy grande de alto nivel de participación y donde yo no tengo ninguna duda que en esas elecciones va a ser plebiscitada esta política que venimos llevando adelante y que, como bien decía Rodi, se nutre con sangre joven, con muchas militantes y compañeras y compañeros que son una nueva generación de dirigentes que seguramente van a tener y van a proyectar esas responsabilidades mucho más allá de esta etapa. Por último, lo mencionaban recién, pero no quiero dejar de pedirles una reflexión. La justicia, después de otros fallos judiciales anteriores y de una resolución ministerial, dio por válida las elecciones en las que fue electo Ricardo Pedreo al frente de la CTA Autónoma, desestimando el intento del anterior secretario general de la Central, Pablo Michelli, por aferrarse a la conducción todavía. Y la pregunta en realidad es ¿a qué nuevos desafíos impulsa esta discusión que ha quedado ya saldada? Bueno, lo decía antes, para nosotros, a la legitimidad de los más de 200.000 votos que recibimos el 8 de agosto del año pasado, ahora se agrega la legalidad que reconoce la justicia. Que primero no quiso reconocer Triaca, intentó manipular los indebidos reclamos y falsos reclamos del anterior secretario general para poder intervenir la CTA. Quedó desbaratado eso. El Ministerio, por el accionar de la justicia, con sus nuevas autoridades, tuvo que reconocer la validez provisoria de la conducción de Ricardo Pedreo y el resto de los miembros de la conducción. Y hoy ha sido absolutamente ratificado en causa definitiva por la Cámara del Trabajo número 2. Ahora, lo que se viene es darle continuidad a esto, fortalecer la unidad con las organizaciones sociales que no están en la CTA, fortalecer la unidad con las corrientes de la CGT y de otras centrales que están dispuestas a fortalecer esta unidad de propuestas alternativas y de construcción de un nuevo modelo sindical. Porque yo creo que después de octubre se viene un realineamiento del movimiento de trabajadores. Van a seguir estando, como lo están hoy, los que arreglan con el gobierno como PCN, que arregla por el 3% de aumento cuando hubo un 50% de inflación el año pasado o un 20 y pico de aumento en 6 cuotas, como acordaron este año con el gobierno, en un año en que va a haber más del 40% de inflación. Bueno, esos oficialistas eternos van a seguir estando y van a querer construir y mantener un modelo sindical a la medida del poder para negociar y ser parte de él. Y vamos a seguir estando también, pechando, empujando, alentando y creando caminos nuevos quienes estamos dispuestos a construir un nuevo modelo sindical en la Argentina basado en la libertad, en la democracia sindical y en el protagonismo de los trabajadores. En ese camino va a ir la CTA Autónoma y bueno, y desde ATE vamos a seguir siendo actores principales de ese andar. Rodolfo, ¿una reflexión final? La reflexión final es la convocatoria que tenemos que hacer a participar masivamente en las elecciones de ATE. El próximo 7 de agosto, día de San Cayetano, patrono del trabajo, las estatales y los estatales de toda la Argentina tenemos una cita con la historia. Estamos convencidos que se puede cambiar esta humillación del presente por un futuro en el que impere la justicia social. Sin lugar a dudas, uno de esos factores el 7 de agosto es votar a la lista verde a NUSAT en todo el país. Y tenemos que apostar a esa masividad en la urna sobre todo porque, decía Cachorro, por supuesto que hay datos objetivos que dan cuenta del potencial triunfo en todo el país de nuestra propuesta electoral. Pero sin lugar a dudas, confrontamos con la patronal porque si analizamos que la principal estrategia que han mostrado hasta aquí, quienes van a ser nuestros principales adversarios, es la de intentar realizar algún señalamiento de alguna posibilidad de fraude, bueno, la novedad es que no solo ATE va a llevar adelante como lo hizo a lo largo de toda su historia un proceso electoral transparente y democrático hasta en el último rincón del país, sino que, por el contrario, el único fraude que va a haber en este proceso, sin dudas, es el fraude moral al que nos quieren exponer catalano y quintriqueo con esta doble candidatura que usted mencionaba. El estatuto lo permite, pero no había casi antecedentes de que esto pudiera suceder. Lo que está mostrando claramente es que esta es la estrategia no de un sector de trabajadores, es la estrategia que tiene el poder político, que tienen los poderes económicos en nuestro país. Si se quiere abrir espacio para que el ámbito laboral de la patronal pueda posar su mano sobre uno de los sindicatos que ha actuado y luchado con autonomía e independencia durante décadas, sin lugar a dudas, no se está pensando en el bienestar de todas las afiliadas y los afiliados. El 7 de agosto, sin lugar a dudas, ratificamos una política. El 7 de agosto profundizamos el andar de este sindicato que no ha parado de crecer en el país. Gracias a los dos. Nos volvemos a encontrar entonces después del 7 de agosto. Gracias a ustedes. Muchas gracias.